Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Recuerde que también nos puede ver a través de nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CNS Tuluá Channel Plus en Facebook o en YouTube como Teluro Producciones. Iniciamos con la información, pues un tulueño perdió la vida en un hecho violento ocurrido en el departamento de Nariño. Como Víctor Fernando Corrales Girón, fue identificada la víctima de los violentos asesinada en el municipio de Samaniego en el departamento de Nariño. El hombre oriundo de Tuluá se desempeñaba como mecánico de motos y su familia residía en el barrio Morales de la Villa de Céspedes. Por lo pronto, las autoridades en el departamento de Nariño iniciaron con labores de indagación que permitan esclarecer este suceso que enluta a una familia del corazón del valle. Un nuevo hecho de sangre se registró en la ciudad de Buga. Esta vez se trata de un hombre de 29 años. En instalaciones del Hospital San José, por hechos ocurridos en el barrio Estambul, personal de la Sijín realizó inspección técnica al cadáver de Arnold Javier Martínez Muñoz, de 29 años, quien presenta heridas ocasionadas con arma de fuego. Registra anotaciones por lesiones culposas, móviles, agresores o en materia de investigación. Medidas de aseguramiento intramuros fue la decisión del juez promiscuo municipal de control de garantías, quien acogió la petición de la Fiscalía General de la Nación e impuso medidas de aseguramiento intramuros en contra de ocho miembros de la Policía Nacional porque habrían hecho pasar un caso de homicidio por suicidio en hechos ocurridos en la zona rural de Anserma Nuevo. Los afectados con la medida son el Intendente Jefe de la Policía Nacional, William Eduardo Quiñones, los patrulleros Wilber Yamit Jaramillo Castrillón, José Edison Triana Ordóñez, John Anderson Lerma Arias y Daniel Marcelo Panguankiza. Asimismo, el Intendente Nevis David Murillo Salazar, el auxiliar Sergio Augusto Bueno y el subintendente Jair Antonio Quitián Martínez. Los hechos en materia de investigación ocurrieron el pasado 7 de abril en la estación de policía del corregimiento El Villar, jurisdicción de Anserma Nuevo. En dicho lugar fue hallado el cuerpo sin vida de Ricardo Maso Giraldo, quien habría ingresado por una supuesta riña. Según la Fiscalía, el informe de la policía indica que el hoy oxiso se habría suicidado ahorcándose con una cuerda. Sin embargo, el dictamen de medicina legal indicó que se trató de una muerte violenta, que el cuerpo presentaba múltiples contusiones y según los elementos materiales probatorios no se trataría de un suicidio sino de un homicidio. Miembros del CTI hicieron efectivas las capturas el 10 de junio pasado con orden judicial emanada por un juez de control de garantías previa solicitud del fiscal del caso. Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía formuló cargos con los policiales en calidad de cautores por los delitos de homicidio y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Por determinación del juez, los hoy imputados deben cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario, a excepción de la auxiliar Sergio Augusto Bueno, a quien se le otorgó la detención domiciliaria. La Gobernación del Valle del Cauca pide continuar con la sensibilización que permitió la captura de los presuntos abusadores en Andalucía. Luego de conocer la decisión de un juez penal que acogió la petición de la Fiscalía seccional y envió a la cárcel a un hombre de 56 años como presunto autor del delito de acceso carnal abusivo de dos niñas de 7 y 11 años en Andalucía, el gobierno del Valle del Cauca manifestó su complacencia por la medida. Gracias a Dios se dio orden de captura, a pesar de que el agresor no confesó el delito, pero pues se tiene todo el material probatorio y le dan captura a esta persona. Y felicitamos a la Fiscalía, Medicina Legal, todos los actores que hicieron parte de la ruta de atención para el esclarecimiento de este hecho tan lamentable con las dos niñas. Para el gobierno departamental, el caso de Andalucía demuestra la necesidad de continuar la sensibilización y prevención por las víctimas. Todo el trabajo que hacemos desde el territorio con las fiscalías, comisarías de familia, el trabajo con las alcaldías, la gobernación, para poder hacer estos temas de sensibilización. Destacó la Secretaría de Mujer del Valle cómo el trabajo que se realiza para articular instituciones y visibilizar los temas de violencia sexual contra la mujer muestran resultados. Se presentaron 946 casos, en el 2017, en el 2018 se presentaron 1.350, aumentó y durante el 2018 lo que hemos hecho es un trabajo de sensibilización para que se reporten los casos y hoy, en lo que va corrido del año 2019, vemos que hay una disminución frente al delito sexual. La Secretaría Luz Adriana Londoño insistió en no descansar en la prevención desde las instituciones para combatir la violencia sexual contra menores y a los padres de familia estar atentos de los comportamientos de sus hijos, escucharlos y creerles. Las autoridades confirmaron el secuestro de un arquitecto en el municipio de Jamundí. Se trata del señor Carlos Omar Osa, quien había sido reportado como desaparecido desde el 11 de junio cuando viajaba al corregimiento de Potrerito a cumplir una cita para un proyecto. El señor arquitecto Carlos Omar Osa Velázquez es citado al sector de Potrerito, corregimiento de Jamundí, invitado por unos amigos que manifestaron que iban a construir una casa y que venían de Estados Unidos. Con ese argumento salió de la casa, pero desde las 3 de la tarde del día de ayer se perdió total comunicación con él. A las 6 de la tarde de ayer ya la esposa manifestó que no contestaba y inició una búsqueda de esta persona. A primera hora del día llega la esposa del arquitecto a una estación de policía en Jamundí donde trae un video que fue enviado a través de mensaje de WhatsApp donde manifestaba que había sido secuestrado por una columna móvil de las disidencias de las FARC y que exigían alrededor de 3 mil millones de pesos para que esa persona pudiera regresar a su casa. Inmediatamente se activó el protocolo por parte de nuestro grupo GAULA, se hizo coordinaciones con el ejército y en estos momentos en el sector del corregimiento de Potrerito, cerca a los farallones de Cali estamos desarrollando actividades para lograr la ubicación y rescate de este arquitecto secuestrado el día de ayer. Se trataría entonces de disidencias de las FARC, ellos no habían vuelto a aparecer, ¿qué mensaje quieren enviar a esas personas? Bueno, el día de ayer se entregaron a la estación de policía de Jamundí dos personas, una menor de edad y una mayor de edad con dos granadas de fragmentación que hacen parte de las disidencias de las FARC la columna móvil Javier Martínez diciendo o manifestando que un grupo de ellos estaba llegando al sector de Jamundí para tomar terreno donde antes estaban delinquiendo el grupo armado ilegal de los pelusos y que ellos iniciarían extorsiones y secuestros para financiarse y además pues controlar el tráfico de estupefacientes que se presenta en esta jurisdicción del municipio de Jamundí. ¿Cómo van a reaccionar ustedes ante eso? Ya mencioné que el grupo GAULA inmediatamente asumió la investigación, hay una fiscal especializada del GAULA liderando la investigación y con todas las capacidades institucionales vamos a rescatar y a colocar en libertad a este arquitecto. Hoy en la sección de la Escuela de Policía Simón Bolívar con el Coronel Olisqueño Flores y Don Ramón nos dan algunas recomendaciones para la temporada de vacaciones. Hola, buenas. Pero no sé si son buenas o malas. ¿Cómo le parece que la gente ya no recibe consejos? Y el que no recibe consejos nunca llega viejo. ¿Cómo está, señor Coronel? Muy bien, Don Ramón. Sí, hay que llegar a viejo así como Don Ramón. Claro que sí. Aquí donde estoy yo tengo 90 y pégueles. Caracoles, eso no es fácil conseguir una persona de 90 años. Estoy contento, pero estoy preocupado. ¿Qué pasó? Porque se nos vienen las vacaciones para que vengan mis nietos, venga toda mi familia. Se nos vienen muchas cosas para celebrar, pero la gente ya no se cuida. Deja la casa para que lo roben. Ya la platica de la prima, llega la prima y no se cuidan por los que lo roban. ¿Qué hacemos? Porque el que no recibe consejos nunca llega viejo. O colabóreme, señor Coronel, para que denles consejos, consejos. Así es, lo que dice Don Ramón es muy cierto. Llega la época vacacional y con ella la oportunidad de viajar, de salir de paseo con los niños, con la familia. Y hay algunas recomendaciones que hay que tener en cuenta. Lo primero es que las casas deben de quedar muy bien aseguradas. ¿Y señor? Hay que informarle a los vecinos o al cuadrante para que ellos estén pendientes y sepan que usted no está... Y por supuesto, cada cosa extraña que vean, sea informada la policía. Asimismo, el tema del cuidado de la prima. Hay que tener mucho cuidado con los cajeros electrónicos. Revisar que no tengan aditamentos o dispositivos diferentes a cómo está el cajero. Y si usted tiene alguna duda, mejor no lo use. Para que no vaya a tener sorpresas con su cuenta después. Esta es una época que aprovechan los amigos de lo ajeno para robar a la gente honesta y trabajadora. ¿Cierto que, discúlpeme, si uno llama a un policía para que lo cuide, ¿no hay que pagarle nada? Nada, nada. El servicio de policía es gratuito. Recuerde usted que en los bancos, el banco está en la obligación de llamar al cuadrante si fuere necesario acompañamiento de la policía por la cantidad de dinero que uno saca. Pero lo lógico es que usted, si va a sacar una fuerte suma de dinero, lo haga a través de cheques de gerencia o a través de transferencias bancarias. Hay que usar la tecnología para evitar los problemas, don Ramón. ¿Cuánto sería el monto más o menos? No, eso es muy difícil de decir. Uno podría pensar que una fuerte suma de dinero, más de dos, tres millones de pesos, requiere el acompañamiento. Y, por supuesto, la idea es que le demos la mínima oportunidad a los delincuentes para que nos afecten, don Ramón. Claro, pero hábleme más duro que no escucho. Por este oído, por este. Ya estoy como Tungo. Como Tungo. Bueno, muy bien, así es. ¿Y le gusta el fútbol, don Ramón? A mí me encanta que viva España. Ah, no, yo soy Colombia. Me olvida hasta mi equipo, ole. No, pero me encanta el fútbol. Y eso es pelado volviendo patas. Muy bueno, muy bueno. Y si me voy a ver el partido de fútbol de la Copa América, ¿cómo dejo mi casa? También bien trancada y todo eso, ¿cierto? Así es. Y no solamente asegurada la casa. Tengan en cuenta que en este desarrollo de Copa América hay que tener cuidado con la gesta de bebidas embriagantes. Hacer celebraciones que estén acordes con la actividad deportiva y no en exceso. Todo exceso es malo. La Copa América es un evento, de hecho, el campeonato más antiguo del mundo. Y es un evento en el cual Colombia tiene una gran oportunidad. Apoyemos a nuestra selección con mesura, con cuidado y sobre todo con un gran espíritu deportivo. Esa es la idea. Y no olviden, el que no recibe consejos nunca llega viejo así como yo. Muy bien, muchas gracias y un saludo muy especial para todos. Chao. Muy bien, señor. Vamos a una pausa comercial. Al regreso espere más información en CNS Noticias. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Empresa Social del Estado. Presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos. A los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención, 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Soy un enamorado de Tuluá, porque en esta tierra me siento feliz. Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida. Sé que juntos podemos hacer grandes cosas. En óptica italiana estamos de aniversario. Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar, con increíbles descuentos especialmente para ti. En óptica italiana nos preocupamos por tu salud visual. Lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis. Óptica italiana, innovación y calidad. ¡Feliz cumpleaños! 16 años endulzando la Feria de Tuluá, Plaza del Mecato Vallecaucano, un programa de la Cámara de Comercio de Tuluá. Disfrútenla en la mejor feria de Colombia, del 21 al 24 de junio. Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas, mejor pa' dónde. Por una región, en una sola dirección. Hola, soy Diego Fernando Salazar, medallista olímpico, egresado de la UCEBA. Y mi mejor recomendación es que sigan sus estudios universitarios. En la UCEBA formamos ganadores, porque ser profesional definitivamente cambiará tu vida. Estudia en la UCEBA las carreras de Contraduría Pública, Administración de Empresas, Comercio Internacional, Licenciatura en Ciencias Sociales, Ingenierías en Agropecuaria, de Sistemas, Electrónica, Ambiental e Industrial, Tecnologías en Logística Empresarial y Agropecuaria Ambiental. Cierre de inscripciones, junio 21 de 2019, en nuestra página web www.useba.edu.co. Una institución para llevar en el corazón. Tras recibir su curul como senador, Jesús Santrich recibió el rechazo de varios de sus colegas en el Congreso. Un informe de CNC Bogotá. Presidente, como vocero de la bancada del Centro Democrático, solicita, con todo el respeto, leer un comunicado aquí en el recinto, o salirnos y leerlo afuera, los medios de comunicación. ¿Qué tal? Léalo aquí. Este escenario es para eso, mi estimado representante. Es aquí. Es aquí que hay que leerlo. Bien pueda. Le pido el favor, doctor Julián Peinado, que permita leer en la igualdad plenaria. Si se le permite al doctor Cristian del Centro Democrático, pues igual se le va a permitir entonces a uno o dos de cada partido para que hagan su intervención respecto al tema. Tiene la palabra representante Cristian. rechazamos la presencia de Santrich en el Congreso de la República. La bancada del Centro Democrático rechaza con vehemencia la presencia del narcoterrorismo. Y los conservadores y los conservadores rechazamos la convenencia. La bancada del partido conservador, la cambio radical. Centro Democrático, Colombia Libre y Justa. La U. Mira. Centro Democrático. Rechaza con vehemencia la presencia del narcoterrorista Jesús Santrich en el recinto del Congreso de la República. En esta corporación los colombianos esperan y merecen tener personas de las más altas dignidades y elegidos con el voto del pueblo. Una persona solicitada en extradición por el delito de narcotráfico con pruebas contundentes en su contra, testimonios, debe estar extraditada y judicializada. Hoy las víctimas de Santrich, las mujeres ultrajadas, los niños reclutados, los secuestrados, los extorsionados, las familias de los desaparecidos, los miembros que ocupan este recinto, la institucionalidad colombiana y el país entero reciben una humillación. Hoy recordamos a nuestros héroes de la patria que dieron la vida por la lucha contra el narcotráfico que ha sido el motor de la violencia en Colombia. Esta es una mancha de sangre y coca que quedará grabada en la imagen del Congreso y la historia de Colombia. Nos unimos a la indignación nacional a raíz de las decisiones de la justicia. Nos duele lo que hoy en contra de toda razón como colombianos debemos soportar. Es así que la lección que nos deja este nefasto día es que la institucionalidad del Estado debe ser recuperada con mano firme y corazón grande. Colombianos, el Centro Democrático y las bancadas que he nombrado seguirán avanzando en la búsqueda de una verdadera justicia en la lucha contra la impunidad, contra el narcotráfico y en las reformas que requiera la justicia. Aquí estamos y sin miedo defenderemos la patria. Nos retiramos unos momentos en señal por nuestras víctimas de Colombia. Muchas gracias señor presidente. Casi impunidad. Casi impunidad no. Ellos se van a meter por la paz. A ver, un momentico, un momentico. Quedamos en que se le va a dar la intervención así como los escuchamos representante Cristian. José Luis Correa, representante a la Cámara, cuenta a los medios de comunicación sobre el primer debate de la reforma a la salud. Hoy el proyecto 062 de Cámara radicado el 1 de agosto nuestra reforma a la salud pasó a su primer debate. La primera batalla de cuatro la ganamos. Pero no la ganamos solos, la ganamos por amigos de la U, del Polo, de la bancada Parca, de la bancada de Colombia Renaciente, de la bancada de Los Verdes que nos acompañaron en esto. Que creen en lo mismo que creemos nosotros que el sistema de salud debe cambiar. Así que primero que todo agradecerle a nosotros representantes a la Cámara que creyeron el cambio sustancial que debe tener el sistema de salud. Segundo, porque estamos cumpliendo a los colombianos, porque creemos que se merecieron la mejor salud, porque creemos que el sistema actual no da las garantías para que se cumpla ese derecho fundamental que es la salud. Por eso, les agradecemos a todos los que han venido creyendo. Pero es la primera batalla de cuatro. Los necesitamos a ustedes hoy más que nunca para que en plenaria de Cámara, en Comisión Séptima de Senado y en plenaria de Senado este proyecto no muera. Así pues, esperamos que nos acompañen, esperamos su apoyo, esperamos que sigan creyendo en este sueño y que seguimos dando la pelea por la salud de los colombianos. El senador Gabriel Velasco del Centro Democrático se pronunció sobre las decisiones de las militancias del partido para apoyar y avalar candidatos para gobernaciones, consejos y alcaldías en todo el país. Un saludo muy especial a toda nuestra militancia, a todos nuestros precandidatos a las diferentes alcaldías. Queremos informarles que el mecanismo para dirimir cuál va a ser nuestro candidato único ha sido establecido en el Comité Departamental. Cuando tenemos más de un candidato preinscritos para una corporación uninominal como las alcaldías, se dirimirá esto a través de una encuesta. En el entretanto, toda nuestra militancia, todos nuestros simpatizantes deben rodear a los precandidatos para que podamos tener candidatos únicos del Centro Democrático a las diferentes corporaciones. Vamos con los indicadores económicos. El dólar subió 0.46% y se encuentra en las casas de cambio a 3.264 pesos con 47 centavos. La unidad de valor real, VR, del Banco de la República subió 0.2% y se encuentra en 267 pesos con 5 centavos. El precio del café bajó 0.79% y se vende en los mercados internacionales a 100 dólares con 70 centavos. La tasa de referencia DTF subió 2.22% y se encuentra en 4.60 puntos porcentuales. El precio del euro bajó 0.26% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.677 pesos con 5 centavos. Vamos a una pausa comercial. Al regreso espere los deportes en CNS Noticias. Porque mamá merece un mes completo. Perfumería y joyería Eclipse invita a sus clientes durante todo el mes de mayo a disfrutar de sus grandes promociones. Lleva sus productos hasta con el 30% de descuento. Amplia gama en perfumería nacional e importada. Joyería relojería y accesorios. Te esperamos calle 26 número 22 29 centro ventas al por mayor y al de tal. Porque el amor de mamá lo merece todo. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre El Paisita Campestre en Andalucía la sazón que a todos nos encanta. Almacén Todo todo para el hogar somos distribuidores de corona y muchas líneas más se encuentra cristalería estufas vajillas visítanos para tener el gusto de atenderlos Almacén Todo calle 27 número 21 144 teléfono 224-2680 Seguridad Segal líderes integrando servicios informe 225-0973 celular 316-098-6844 Seguridad Segal para su tranquilidad con toda seguridad toda una organización a su servicio Soy un enamorado de Tuluá porque en esta tierra me siento feliz aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida sé que juntos podemos hacer grandes cosas seguimos con los deportes en CNS Noticias el juego limpio es la mayor enseñanza que un niño aprende del deporte así lo evidenciaron los pequeños de la liga de baloncesto los niños de Tuluá aprovechan su tiempo libre practicando diferentes disciplinas deportivas el baloncesto es uno de los deportes que más les llama la atención aprender del deporte formarse como buena persona aprender a jugar limpio pues lo que me ha más me ha gustado practicar baloncesto es encestar el balón muchas veces y correr mucho los jóvenes que desarrollan habilidades en el parque infantil han participado de diferentes competiciones con equipos del municipio superar los obstáculos es lo que más les gusta pues lo más difícil a mí no me ha parecido tan difícil porque encestar el balón es como muy fácil y pues por eso me gusta estos chicos dejan grandes enseñanzas que los adultos deberían tener en cuenta para no lastimar a los demás cuando estemos jugando no meter sucio ni nada de eso estas futuras estrellas del deporte tulueño se forman en valores y deportivamente su proceso es integral grandes y chicos disfrutan de las actividades físicas que se desarrollan en el parque infantil julia escarpeta un excelente grupo de profesionales velan por la seguridad de estrés y desarrollo de 65 niños bajo el agua los monitores que trabajan para la academia de natación focas son el profesor Jonier Correa que trabaja con los chiquitines de 2, 3 años 4, 5 años el profesor Santiago Monsalve que me trabaja con chiquitines de 5 años 6 años que son fóbicos o están iniciando en edad temprana por decirlo de una manera y los niños intermedios el profesor Kevin Hurtado que es mi auxiliar me ayuda con todos los grupos que manejo y rota en todos los grupos la profesora Angio Sorio que es la profesora que maneja niños en situación de discapacidad los maneja los sábados y entre semana y me maneja niños que no pueden asistir a clases entre semana sino solo los sábados la profesora Daniela López la profe Daniela López maneja todo lo que tiene que ver con hidroterapia rehabilitación y fortalecimiento a nivel de lesiones todos van bajo la asesoría mía todos estos expertos en el agua siempre van acompañados de la licenciada en educación física Sandra Milena Rangel González con más de 29 años de experiencia el niño que llega a la academia de formación focas lo que inicia es el manejo el temor al agua listo inicia con eso ambientación total inmersión de cara posición cúbito posición dorsal entradas al agua recolección de objetos y manejo de fobias de allí pasa al primer nivel el primer nivel aprende lo que son deslizamientos en el agua no técnicos luego empieza iniciación empatada de libre pecho espalda de mariposa y la abrazada de cada técnica respiración de cada técnica y alineamiento para iniciar la parte precompetitiva la natación más que un deporte es una ley de vida los niños desde temprana edad desarrollan aptitudes que bien trabajadas se convierten en su mayor fortaleza nosotros lo que buscamos como monitores de natación es bajar el nivel de ahogamiento ya que un niño desde los dos meses de nacido que se inicia la estimulación temprana empiece a tener como muy normal estar en el agua tanto como caminar ya en que otra área es importante a nivel deportivo cuando un niño o niña sabe nadar y manejar la respiración dentro del agua como es correctamente puede practicar cualquier deporte y tiene más facilidad para su desarrollo aprender a respirar de manera adecuada le permite al infante poder controlarse en cualquier deporte por otro lado en la academia de natación focas se han convertido en los tiburones de la seguridad en la academia de natación no o en las academias no pasa pero por la parte externa si cuando van a paseos o a sitios los padres se relajan solo por saber que el niño sabe flotar pero no tiene destrezas en el agua entonces un golpe de agua contrario por decirlo así lo puede hacer ingerir agua valga la redundancia y se produce un ahogamiento con facilidad estos pequeños asisten a competencias donde su principal deber es divertirse el parque infantil julia escarpeta es patrimonio tulueño ese escenario donde el arte la cultura y el deporte cobran vida precisamente sin importar edad religión o raza todos los vallecaucanos son aceptados es un verdadero espacio de inclusión todas las tardes de los lunes miércoles y viernes 25 personas de cabello nublado sin importar dolor problemas o estado emocional se preparan para renacer en el deporte es importante porque pues la gente se queda en la casa y pues los ya el metabolismo va descendiendo entonces la gente tiene que hacer una actividad física por el mismo metabolismo que es más bajo entonces se requiere y los médicos mandan a hacer ejercicio periódicamente pero un ejercicio pues digamos moderado y un ejercicio que esté liderado por personas profesionales así es un grupo de la tercera edad en Tuluá más fuerte que el roble trabaja activamente para gozar de su buena salud ellos mejoran mucho su calidad de vida la movilidad el estrés personas que ya pues por la edad ya van sufriendo estrés por la soledad entonces estos grupos hacen que ellos pierdan todo eso y se mejore la salud de ellos la recreación e integración son vitamina para el alma en su diario vivir todos los adultos mayores en casa que deseen mejorar su salud en este grupo los esperan en el parque infantil Julia Escarpeta bueno si estamos invitando a todos los adultos mayores que vengan acá los espacios que tiene el INDER para su recreación para que se fortalezcan para que vivan saludables estos espacios son muy buenos para todos la gobernadora del Valle del Cauca entregó tenis deportivos a más de 5100 estudiantes de Roldanillo fueron en las instituciones educativas Belisario Peña Piñeiro Normal Jorge Isaac Santa Rosalía de Palermo y Nuestra Señora de Chiquinquirá de Roldanillo hasta donde llegó la gobernadora del Valle del Cauca para hacer entrega de tenis escolares a niños y jóvenes de las sedes desde su gestión que como primera mandataria del departamento viene liderando ha demostrado su compromiso con el desarrollo social económico cultural y educativo de nuestro departamento espectacular de verdad que yo personalmente le tengo que agradecer muchísimo por todo el apoyo que nos dio durante su gobierno es un programa maravilloso nos han ayudado muchísimo a mejorar las competencias estándares educativas a los docentes y para los estudiantes el programa beneficia a más de 5100 estudiantes de todos los grados en ese municipio son elementos elaborados por mujeres cabeza de familia en cinco talleres ubicados en varios municipios esos zapatos no los compramos en ninguna fábrica esos zapatos se hacen en seis talleres donde tenemos 350 mujeres trabajando ellas son las que hacen todos los zapatos que les regalamos a ustedes esas señoras están en unos talleres en Palmira en Candelaria en Jamundí en Cali hay dos talleres y en Yumbo la mandataria también anunció el encerramiento de la sede educativa Belisario Peña Piñeiro petición hecha semanas atrás por la comunidad estudiantil les quiero decir que en agosto más o menos estamos comenzando ese proyecto ya se aprobó solo que tenemos licitación ustedes saben que nosotros tenemos que licitar y más o menos en agosto mediados de agosto podemos estar empezando en el mes de febrero de este año los estudiantes de los colegios públicos del municipio también recibieron kits escolares además fueron beneficiados de otros programas sociales que lidera el gobierno seccional prohibido quedarse en casa así se manifiestan los adultos mayores beneficiados del programa del INDER que disfrutan de cada momento que se les permite hacer deporte la vida consiste en disfrutarse cada etapa sin arrepentimiento Carlos Arce coordinador del grupo de adulto mayor nuevo despertar comparte su experiencia llevo 10 años llevo 10 años en el grupo vivo muy contento porque venimos a hacer ejercicio a sentirnos bien esto no es para mermar edad ni para ponernos bonitos es para estar en forma es que con el grupo de adulto mayor aparte de entrenar fuerte se pasa bueno eso es indudable la gente tanto mujeres como hombres bien a toda hora aquí no hay bochinches no hay enredos que me robaron que me metieron la mano a la cartera no, no hay nada de eso entonces vivimos muy sabrosos para los adultos mayores no importa su edad porque cuando realizan sus ejercicios se sienten como de 15 años por eso prefieren tener su cuerpo activo que estar sedentarios claro, lógico uno se siente cauchito pero si uno va para un parque o se viene aquí a chupar jeta ahí a una banca no hace nada aquí sale enfermo sale tullido no, yo me siento muy bien yo llegué al grupo porque yo no tengo ligamentos me dio miedo a hacer mi operaria y me vine para el grupo y con el proceso oral se me quitó todo eso yo no cogeo ni falseo ni nada de eso y si usted en casa aún tiene duda de que hacer ejercicio es lo suyo le dejamos la opinión de un experto hasta aquí los deportes en CNC Noticias nos vamos a una pausa comercial regreso espere más información Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá el futuro está aquí doscientos noventa locales doscientos noventa locales en el primer nivel sesenta y seis locales en el segundo nivel ciento cinco parqueaderos para vehículos doscientos veinte parqueaderos para motocicletas molde comidas zona de juegos estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca Bicentenario Plaza el centro comercial que enamora Zua enamora Gustavo Vélez Román alcalde municipal Mahaba Kifa Baisanos majitos queridos hoy no voy a hablar de arroz voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés México o Cuncún esta vez los voy a invitar a mi país país bello maravilloso en historia y religión Turquía oh que lindo consulta mis planes llamando a mi lulular al 315 536 815 y todo esto porque usted ya sabe quien soy yo como autoridad en las empanadas les cuento que las empanadas de Taponcho mucho sabor pagan impuestos no ocupan espacio público no como ají se lo obsequiamos con las empanadas venga disfrútenlas sin miedo a que lo capturen en la carrera 26 2341 mucho sabor fuertes valientes y amorosas llegó el momento de consentir a la reina del hogar y Surtitez tiene todo para sorprenderlas hermosas blusas jeans exclusivos y cómoda ropa interior que esperas para hacer feliz a mamá con Surtitez demuéstrale cuanto la amas Surtitez bueno bonito y barato Surtitez tienes ropa creamos arte creamos diseño creamos lo que más te gusta hacer en la vida sonreír doctor Néstor Jairo Gómez Gómez implantología oral y reconstructiva estética dental especializada dientes perfectos soy un enamorado de Tuluá porque en esta tierra me siento feliz aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida sé que juntos podemos hacer grandes cosas necesitas tramitar tu pasaporte es sencillo rápido y sin intermediarios recuerde la cita es gratis disponible todos los días oficina de pasaportes del Valle del Cauca nueva oficina en el centro comercial la estación Torre B piso uno gracias por seguir en CNC Noticias los corregimientos de la Marina La Moralia y Monteloro recibieron este fin de semana al precandidato a la alcaldía de Tuluá Marco Arbeláez desarrollo social y de infraestructura fueron los temas abordados en estas comunidades hasta la montaña tulueña llegó el movimiento ciudadano Unidos Trabajando por Tuluá que aspira a inscribir a Marco Arbeláez como su candidato a la alcaldía de Tuluá la recolección de firmas que desde hace varios meses viene haciendo en la zona urbana se trasladó al sector rural donde tuvo una gran acogida vamos a seguir visitando todos los rincones de Tuluá para que todos los habitantes de este municipio sepan que existe un movimiento independiente un grupo de gente que quiere trabajar por la ciudad que el único compromiso que hacemos es directo con los ciudadanos y bueno están siempre invitados y aceptamos la invitación de todos para salir a seguir recorriendo el municipio su conocimiento de la problemática del campesinado y los recorridos que en la zona rural hizo como gerente del banco agrario le sirvieron para ganarse la confianza de uno de los sectores donde se siente la ausencia del estado tuve la experiencia de ser director del banco agrario y conocer muchas de las problemáticas que tiene nuestra región y en nuestro municipio en particular realmente cuando viene uno y se encuentra con la realidad como está el estado de las vías como está el estado de los escenarios deportivos la necesidad de nuestros jóvenes de nuestros adultos donde realmente es deprimente ver como nuestros campesinos pasan tantas necesidades y siempre esperanzados en que se sienta la mano del estado y cuando llega uno a vivir este proceso político pues se encuentra una realidad en que la gente ya no cree en la política y bueno aquí estamos pues transmitiendo a nuestros ciudadanos de la zona rural que tenemos un compromiso muy grande con ellos y que vamos a trabajar fuertemente para sacarlos adelante Marco Arbeláez en su diálogo con los campesinos de la Marina La Moralia y Monteloro fue enfático en afirmar que su propuesta política independiente le garantiza que los recursos del municipio puedan ser destinados a la atención de necesidades reales y no al pago de favores políticos Entendemos claramente sus necesidades y entendemos la falta de confianza que tienen en la política pero aquí estamos trabajando para apostar a que nuestro municipio especialmente en la zona rural pueda tener mejores oportunidades mejores condiciones de vida que los proyectos productivos del sector agropecario puedan ser desarrollados de una manera tecnificada que los escenarios deportivos puedan realmente ser mejorados que podamos atender las demandas de la zona rural en cuanto a sus vías y no se hace a punta de contratos eso sí tiene que hacerse es con propia máquina del municipio y ahí es donde siempre le decimos a los ciudadanos del municipio que la única manera en que podamos sacar adelante esta ciudad es que los recursos públicos se puedan destinar a las necesidades reales que tiene el Tuluá en 15 días el movimiento ciudadano que lidera Marco Arbeláez regresará a la montaña tulueña esta vez con una apretada agenda de dos días para atender las invitaciones hechas por los líderes campesinos durante este recorrido el precandidato a la alcaldía de Tuluá Luis Fernando Ocampo Chiri ya cuenta con sede propia y anunció que recibirá el aval del partido Cambio Radical Luis Fernando Ocampo Chiri dio apertura a la sede de su campaña ubicada en la carrera 26-31-94 donde espera recibir a todos sus seguidores y contarles sus proyectos de cara a la alcaldía de Tuluá es un motivo de orgullo también de alegría para todas las personas que creemos en este proyecto de ciudad es muy difícil llegar a estas instancias con todos los altibajos y con todos los trancones que en realidad a veces se presentan en una campaña hacia una alcaldía hoy de la mano de Dios la verdad es que hemos podido salir antes con lo del aval ya el aval lo tenemos prácticamente ya es un hecho y queremos que de pronto las cosas y nuestro proyecto sigan de la mano de Dios ganándonos la confianza de la comunidad y tratando de ganar la confianza y recuperar la confianza en la clase política vamos a trabajar muy duro para conseguir el apoyo de todos los ciudadanos tulueños que crean un proyecto diferente en un proyecto de ciudad que sea respetuoso e incluyente con esta sede propia Chiri descarta cualquier comentario que lo señalaba con rumbo a unirse a otras campañas políticas yo no voy a formar parte de ninguna parte de nada ni adhesiones con nadie la única adhesión que yo tengo es con Dios y con el pueblo tulueño esa es la única adhesión que tengo hoy voy a trabajar como candidato independiente por el partido cambio radical vamos a trabajar por una Tuluá que siga con el desarrollo que siga con el progreso y que tenga una inclusión social que tenga muchos espacios para que todos los tulueños podamos mejorar nuestra calidad de vida en esta sede el precandidato a la alcaldía espera recibir a la ciudadanía que quiera conocer sus proyectos en su aspiración al primer cargo del municipio encontrarán las puertas abiertas para que hagan sus aportes positivos para que pronto se les aclaren inquietudes y que tengan en cuenta y conozcan de primera mano cuál es el proyecto de ciudad que nosotros queremos para Tuluá vamos a trabajar de la mano de toda la comunidad y vamos a ser muy incluyentes vamos a tener y aportar en realidad un beneficio en la calidad de vida de todos los tulueños espera que su aval sea cambio radical y asegura que no se respetó la encuesta pero que él sí respeta a todos los candidatos la encuesta es que yo no trabajo así resulta que últimamente nadie trabaja así vamos a trabajar nosotros de manera independiente y autónoma supuestamente uno debe cumplir los pactos y las demás personas no lo cumplen no, esto es una democracia y lo hemos expresado en varias oportunidades yo no tengo inconvenientes con ninguno de los candidatos hoy a la alcaldía de Tuluá todos son buenos y todos son respetables vamos a trabajar y que el pueblo elija de manera autónoma cuál es la mejor opción para nuestra ciudad tengo muy buena relación con los demás candidatos a la alcaldía de Tuluá soy respetuoso de sus proyectos y sus propuestas y también quiero que sean respetuosos de mis proyectos y de mis propuestas vamos a trabajar dentro del marco de una legalidad en un proceso limpio y transparente pero que esté marcado dentro del respeto que es lo que la gente quiere en el municipio de Tuluá con su propia sede Chiri asegura que seguirá adelante y hasta el final con su aspiración pausa para comerciales al regreso espere más información bodega del pañal montana tiene todo para los pequeñines de la casa una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales también tenemos juguetes ropa y accesorios para bebés rápido servicio domicilio carrera 23 número 2620 teléfono 2240536 y 22581 en Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas para satisfacer su necesidad ofrecemos autos modernos limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio por eso lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car servicio a nivel nacional 350-887-777 366-320-688-4650 Soy un enamorado de Tuluá porque en esta tierra me siento feliz aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida sé que juntos podemos hacer grandes cosas entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca emerge la mejor empresa panelera del país Panela El Trébol producto colombiano con sello de calidad y con tech bebida natural que no le falten sus hogares Panela El Trébol energía para toda la vida Panela El Trébol Buenos días me voy a reclamar mi chancecito Buenos días caballero vean me voy a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 2507 y Chontico A A el 2507 yo también jugué el mismo número ay lo felicito mi hermano yo vengo por 20 milloncitos tú decides cuánto apuestas tú decides cuánto ganas acércate ya a cualquier punto gane y juega aplica descuentos de ley llegar o salir del corazón del valle será una experiencia inolvidable porque algo nuevo está pasando en Tuluá nos estamos preparando para brindarte el mejor servicio prepárate para disfrutar de comodidad elegancia y confort en un solo lugar central de transportes Tuluá y alcaldía de Tuluá juntos por la transformación de la ciudad gracias por seguir con nosotros la empresa Centro Aguas iniciará en los próximos días la socialización de un proceso de actualización catastral de usuarios que no se había realizado desde el año 2014 si la empresa siguiendo los lineamientos contractuales normativos y legales está obligada a realizar el catastro de usuarios de suscriptores y medidores de la ciudad se realizó en el 2014 el pasado y ya estamos a tiempo de realizar el otro eso es una actividad que lo que busca es fiabilizar la información de todos los clientes hacer una recopilación de la información técnica comercial de cada uno de los usuarios y busca seguir mejorando en la prestación de los servicios esta actividad la realiza personal contratado por Centro Aguas en un lapso de tiempo que puede oscilar entre unos 5 o 6 meses vamos a iniciar en los próximos días en este momento estamos en la etapa de socialización y de capacitación del personal que va a realizar estas actividades el personal irá a los predios predio por predio debidamente identificado con su carnet y su nombre claro y su número de cédula para evitar digamos que se presente algún tipo de inconvenientes en este sentido ¿cuáles van a ser los beneficios para los usuarios? bueno siempre buscamos mejorar la información que de cada usuario tenemos en nuestra base de datos en la oficina de atención al cliente y esto siempre redundará digamos en la mejora y en la rapidez de la atención de todo lo que tenga que ver en la relación entre el cliente usuario y la empresa Centro Aguas ¿este tipo de jornadas también van a acompañar de socializaciones para los líderes de diferentes comunidades? afirmativo afirmativo iniciamos con una capacitación que ya están programadas van a venir a nuestras instalaciones los vocales de control los líderes comunales todos los líderes que tienen que ver con la prestación de los servicios obviamente todos los medios de comunicación y las entidades que nos apoyan en la prestación de servicios como es la alcaldía municipal planeación municipal empresas municipales de Tuluá y el consorcio interventoría y gestión ¿esto no tiene nada que ver con cambio de estratificación? en absoluto es una actividad completamente aislada las empresas de servicios públicos no tienen lo único que hacen en relación con la estratificación es aplicar lo que el gobierno en cabeza del municipio nos diga que debemos aplicar como empresa prestadora no tiene absolutamente nada que ver con la estratificación tampoco tiene nada que ver con el tema de actualización digamos catastral de los predios a nivel de la oficina de registros públicos no tiene nada que ver con aumento de tarifas no tiene absolutamente nada que ver con aumento del cargo fijo no tiene relación con valorización de los predios a nivel de la entidad municipal es una información que se levanta para fiabilizar el inventario de datos de cada uno de los clientes que tenemos en la empresa y es única y exclusiva para el uso de la empresa de servicios públicos que lo realiza digamos que es una normatividad que ustedes deben cumplir sí o sí sí es una normatividad decimos que ahí está establecido en la en el decreto 1077 que es el compila el que compila el decreto 302 de 2000 también está establecido en el contrato 017 el contrato de arrendamiento con inversión en el anexo técnico operativo ahí está están incluso los ítems que debemos preguntarle a cada uno de los usuarios para poder buscar siempre conocer la demanda es decir cuántas personas cuántos usuarios tenemos que atender cuál es la cantidad de agua que debemos producir para llevarles a cada uno de ellos y también el sistema de información comercial que permite hacer la facturación ¿eso lo pagan ustedes o me aparece a mí en la factura? no tiene ningún costo para el usuario es una obligación de la empresa y está establecido ya dentro de los costos administrativos que tiene la empresa no deberá aparecerle a ningún usuario un costo relacionado con la gestión que estamos haciendo es decir no tiene ningún costo para el usuario ingeniero ¿cómo lo van a hacer? ¿cuál va a ser la metodología? correcto iniciamos con la contratación de personal son 30 personas 30 encuestadores de aquí de la ciudad todos sus supervisores también son gente que conoce las rutas y las lecturas de la ciudad luego viene la socialización que es parte de lo que estamos haciendo luego paralelo a ello estamos haciendo la capacitación y ampliando digamos la competencia técnica y la competencia de los personajes que van a ir a hacer las encuestas tratando de inculcar en ellos una forma amable de entrevistarse con el usuario para obtener de él una colaboración y un apoyo en el sentido de que nos dé la información necesaria luego de levantar esa información haremos una georreferenciación que es un es un elemento tecnológico que nos permitirá vincular al usuario al predio a una a unos planos georreferenciados que permitirán digamos interactuar tecnológicamente con el usuario y aparte de eso subimos luego esa información al sistema comercial y empezaremos a digamos a hacer uso de los datos actualizados del catastro si tengo dudas de la identidad de quien me visita como encuestador que hago inmediatamente y ojalá debería ser una prevención que tengamos todos porque se puede presentar casos que ya se han visto infortunadamente en el carnet que lleva el encuestador están a los números telefónicos autorizados oficiales de la empresa esos números telefónicos están también en la factura de servicios y ahí deberemos llamar para verificar la condición de esta persona y si que no va a tratarse de un engallo los números telefónicos de la empresa estarán prestos a atender con el listado de los encuestadores de mano y su número de cédula esa es una verificación que yo les invito a que hagamos para evitar que haya algún inconveniente en ese sentido desde Centroagua se explicó por qué se aplicaron las nuevas tarifas con el cambio de estratificación en algunos sectores de la ciudad Me toca aclarar una situación allí y le agradezco mucho la oportunidad porque el decreto tiene unos tiempos de aplicación si yo no lo aplico lo que está inscrito en el decreto la superintendencia entra a aplicar unas sanciones por no aplicar la estratificación determinada en el decreto entonces yo tenía cuatro meses para hacerlo durante esos cuatro meses apropiamos un grupo de personas para ir y verificar predio a predio lo que decía el decreto una vez tuvimos la certeza de que ese predio correspondía a ese número predial aplicamos la estratificación si nosotros no lo hacemos en ese tiempo incurrimos en unas multas ahora no nos apresuramos al contrario nos estábamos demorando mucho y no podíamos aplicar algo que no estuviera en firme eso no estaba en revisión no se puede decir que aplicamos algo que está en revisión no se puede decir que nos apresuramos al contrario estamos siendo consecuentes con los términos a los que esos decretos hacen referencia y lo mismo vamos a hacer ahora con la resolución la resolución aparece con el 5 de mayo perdón el 5 de junio y el próximo periodo de facturación la aplicaremos de manera inmediata pero no podemos dar una aplicación a algo que no está en firme ¿hay sectores de Tuluá que en este momento ustedes vayan a emitir facturación con cambio de estratificación? faltan unos sectores de la zona rural pero son muy pocos y a que obedece a que tenemos unas incongruencias en el número predial hay por ejemplo fincas que eran muy grandes y tenían un solo número predial pero hoy día se han subdividido en algunos lotes por aquello del crecimiento en la zona aledaña a la ciudad pero en las que prestamos el servicio y gozan del mismo número predial pero una de ellas salió con estrato 4 y las otras pues hay que asignarles el mismo estrato entonces para evitar incongruencias y malestar con los usuarios esa nos hemos rezagado un poco mientras planeación municipal nos aclara y nos dice el estrato que corresponde después de una verificación es este porque tenemos incongruencias en ese sentido pero todavía faltan algunos sectores a los cuales se les debe cambiar el estrato ha habido unos cambios bien importantes ha habido predios que pasaron de estrato 1 a estrato 4 en la zona rural yo entiendo que esa situación es bastante digamos impactante para el tema del bolsillo y a lo que estamos acostumbrados a pagar en algunos sectores pero recordemos que la estratificación socioeconómica no está validando el poder adquisitivo ni el poder económico de las personas como tal sino las características técnicas geopolíticas y socioeconómicas de los predios ¿Sectores como la vereda La Ribera? ¿Sectores como la vereda La Ribera? en donde la actualización catastral pues obviamente da unos cambios bien importantes en cuanto al presupuesto de la familia en ese sentido ahí es donde a veces vamos a tardar en donde se alineen las costumbres de uso de los predios y el modo de vida con la capacidad que tenemos para vivir en ciertos o tales lugares hasta aquí toda la información en CNN Noticias recuerde seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como CNC Tuluá Channel Plus en Facebook o en Youtube como Teluro Producciones nos vemos en una próxima emisión feliz tarde ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!